Buenas tardes profesor y compañeros, el día de hoy les voy a presentar mi trabajo sobre el Bicentenario. El Plan Bicentenario cuenta con seis ejes objetivos nacionales en torno a los cuales se definió seis ejes estratégicos para el Plan Bicentenario. Primer eje, derechos fundamentales y dignidad de las personas. Segundo, oportunidades y acceso a los servicios. Tercero, estado y gobernabilidad. Cuarto, economía, competitividad y empleo. Quinto, desarrollo regional e infraestructura. Y por último, recursos naturales y ambiente. El plan cuenta con un sistema de seguimiento, monitoreo y evolución a cargo del Centro Nacional de Planteamiento Estratégico, el cual se desarrolla en una lógica de planteamiento por resultados a nivel nacional, arcando las áreas multisectorial y multiregional. Para lograrlo, se desagregó cada objetivo nacional en un número de objetivos específicos para los que se definió a su vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales. Estrategias para conseguir el país que anhelamos. Primera, agua limpia y saneamiento. Segundo, energía asequible y no contaminada. Tercero, ciudades y comunidades sostenibles. Cuarto, paz, justicia e instituciones sólidas. Quinto, salud y bienestar. Sexto, fomentar el respeto y cuidar la biodiversidad cultural. Séptimo, cuidar nuestro entorno natural. Octavo, cumplir nuestros deberes. Y por último, respetar los derechos de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias.